¡Felicidades! Si ves este video, tu escuela usa GradeLink. Puede que te preguntes qué es GradeLink. GradeLink es una forma segura y moderna de estar conectado con tu escuela. Es un centro central para todo en tu escuela, incluyendo comunicación, calificaciones, tareas y horarios. Recibe mensajes de texto y voz para alertas y recordatorios urgentes. Los estudiantes y padres inician sesión en GradeLink en una laptop o descargan la AP gratuita. Tu escuela te dará tu información de inicio de sesión. Guarda tu inicio de sesión en tu dispositivo. También puedes iniciar sesión con tu huella digital si está habilitada en tu teléfono o con tu cuenta de Google. Estudiantes y padres tienen inicio de sesión propio. Aunque son casi idénticos, el inicio de sesión principal puede ver a todos los estudiantes una vez. Haz clic en Cambiar cuenta para cambiar entre estudiantes asociados. No verás esta configuración si solo tienes un estudiante vinculado o si iniciaste sesión como estudiante en lugar de padre. Al iniciar sesión, verás información de contacto de la escuela, noticias y páginas de los profesores. Puedes ver el horario de tu estudiante en cualquier momento. Puedes ver esta semana o un día. Haz clic para más información. Haz clic aquí para enviar un correo al profesor. La pestaña Calificaciones muestra las notas actuales. Haga clic en un tema para ver más. Las próximas tareas se muestran aquí. El gráfico muestra los tipos de tareas y su valor asignado. El gráfico se actualizará automáticamente a medida que se agreguen nuevas asignaciones. Puedes ver fácilmente una lista de tareas próximas y tareas completadas. Haga clic en una tarea para ver detalles. Tipo de tarea, puntuación y comentarios. Una descripción de la tarea escrita por el profesor se encuentra aquí. Si la tarea tiene un folleto, lo verás aquí. Haciendo clic aquí podrás ver el folleto o descargarlo. También puedes ver un registro de asistencia en vivo. La parte superior muestra los días presentes, ausentes y tardíos. Mientras la sección inferior muestra la asistencia de cada día. La transcripción muestra calificaciones de clases completadas y calificaciones acumulativas totales del periodo seleccionado. Un registro de comportamiento está aquí. Si hay problemas en la escuela, se anotarán aquí y tu escuela elegirá cuánto tiempo estará disponible antes de que expire. Ver saldo en pestaña de facturación. Desglose por categorías para referencia rápida. Descargue su estado de cuenta en cualquier momento, haciendo clic en la actividad actual o el año hasta la fecha. Las horas de servicio registran el tiempo como voluntarios para mejorar la escuela. Haga clic aquí para registrar el tiempo y luego ingrese una descripción. Tu entrada aparecerá como pendiente hasta ser revisada por el personal de tu escuela. Una vez aprobado, habrá una marca de verificación con el total de horas actualizado. Las horas registradas se muestran aquí. Puede ver las horas totales de voluntariado de la familia y por estudiante. Alertas configuran tus preferencias de notificación. Configura alertas para calificaciones, asistencia y disciplina. Elige la opción de alerta y después ingresa tu correo preferido. Si desea que la misma configuración de alerta se aplique a todos, presione Aplicar a todas las clases. Personaliza alertas para cada tema. Únete a Great Link. Descarga la app gratis hoy y mantente conectado con tu escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!